Vamos a lanzarlo y llorar Y razón para luchar Desde la venta de la vida Reviendo el amor del que hace mal Que soy el feliz poseedor de la nota mágica ¡Guau! Y eso quiere ¿Qué es el supro? ¿Qué es el supro? Ese es el supro ¡No! El chumbre es el más alto que se puede llegar. Gracias, muchas gracias. Venga, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse. Venga, me puse, 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 me puse. ¡No! El chumbre es el rey y se me puse. ¡No! El chumbre es el rey y se ve llen tus amadores y se puede llegar. ¡Jes un marajo tan he afectados de los nuestros esperanzamientos y nuestros空ados, ¿No es un chucar de patrío? Esa luz que brilla en tu mirada No diría ni modo de pensar Me enamoré, Boriculia Ay, me enamoré Me enamoré, será una flor De los brazos de Marín Me enamoré, por amor Por amor, por amor Por amor Por amor Por amor A las doce De la noche En punto No soy tú En recta Un lugar de que sea Necesito de luz En la de la izquierda Ay, qué maldado Es que acá no hay mucha luz, lujas Vamos para allá Va, arriba 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 Música Una pena en el alma Si estamos juntos Se calmará Si miramos al cielo Se desvanece la intensidad Música 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 Música